¿Qué es la discusión de desarrollo sostenible? Es decir, que la integralidad cubre todos los factores de la economía, de la sociedad, del medio ambiente, es fundamental y yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor de este panel. ¿Qué es la discusión de desarrollo sostenible? 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 Y eso es equivalente también a lo rural. Ayer nos presentaban cómo la deforestación, entre sus razones, tiene el crecimiento de la ganadería y de los cultivos en suelos pobres, pobres desde su riqueza para cultivar. Y pasa por la mano de la sostenibilidad económica, si no hay alternativas de desarrollo que impidan esa tala, no es solo policivo, no es solo conciencia ambiental, también las comunidades requieren opciones de crecimiento y opciones de supervivencia.